Somos de Bolsos Ecológicos del Perú. Hace 7 años nos dedicamos a la transformación de botellas plásticas, primero en fibras, después en telas y por último en bolsos, como los que tenemos acá. Bueno, todo empezó con el mundo de la confección promocional y queriendo tener nuevos productos, nuevos materiales y un poco la casualidad, internet y el hecho de que en el Perú hay una industria textil, nos dedicamos a buscar algo que nos pudiera diferenciar del montón que hay haciendo productos promocionales. Es eso que hace 7 años obtuvimos la primera fibra, que es esta que está aquí, que es reciclada de botellas plásticas al 100%.